Sabemos que la ley ahora en el mes de octubre va a cumplir 13 años, que no es poco. La verdad que en 13 años se ha hecho poco, se ha hecho poco en la implementación, por miles de cuestiones, por miles de aspectos y de aristas que tienen que ver con el tema, por inseguridades, por condenas sociales, por poca relación de las familias con la escuela, porque la familia muchas veces dice de eso me ocupo yo, pero no se ocupa. Y bueno, toda esta serie de situaciones nos han llevado de alguna manera a que la ley en pocos establecimientos se ha aplicado y en la mayoría, si se ha aplicado, ha quedado muy a criterio del docente, del docente que decide hacer algo, no está implementado como un programa de la escuela en la que participan todos los docentes de la escuela, o todos los miembros, porque también deberían participar de esta construcción los estudiantes, pero la realidad es que cuando uno recorre escuelas, encuentra que en todas las escuelas alguien lo trabaja, pero ese alguien lo hace de manera individual, no está establecido como un proyecto institucional, como un proyecto que se construye entre todos los miembros de la escuela, incluso entre los alumnos, porque sería muy interesante que esta construcción participaran los alumnos, hasta incluso las familias, porque tal vez una manera de derribar estos muros que a veces ponen la familia y que a veces nosotros nos construimos anticipándonos a algo que tal vez después no ocurre, pero cuando en esa construcción del proyecto participan todos los miembros de la comunidad, el proyecto sale para adelante, porque tiene apoyo de todos los integrantes. Cuando eso queda como una cosa aislada, como una cosa que un determinado docente en una determinada materia lo hace, ahí empezamos con todos los problemas que tenemos y los alumnos están reclamando que esto se trabaje, cada vez que tienen la oportunidad de hacer conocer sus opiniones, dicen, nos gustaría trabajar en la escuela ESI, nos gustaría que lo trabajen todos los docentes, no solamente el de ciencias naturales o el de salud y adolescencia, porque la realidad es que no es algo que atraviesa únicamente los contenidos de esa materia, sino que atraviesa todos los contenidos de todas las materias y porque además atraviesa la vida de todos nosotros, la de los chicos, la de nosotros los docentes, la de cada una de las familias y también la de la institución. La palabra integral creo que es la que más define esta famosa ley de ESI, que después se transforma en un apartado curricular, porque esa palabra integral le quita la connotación de únicamente sexual, o sea, lo toma como algo que atraviesa muchos aspectos y que se tiene que trabajar de manera obligatoria porque es una ley desde inicial hasta educación superior. Obviamente que a veces en niveles de menor edad, como inicial, por ejemplo, es más fácil el abordaje porque el abordaje no toca aristas complejas como suelen ser las que uno tiene que encarar en la secundaria. A nosotros en secundaria por ahí nos toca hablar de los temas que deberíamos hablar pero que todavía en parte de la sociedad siguen siendo tabú y vemos que no son tantas las familias que hablan de estos temas en su casa y la verdad que si la escuela no le hace un lugar, el chico queda a lo que puede, no tiene nadie que lo acompañe en este recorrido. O sea, yo no le puedo pedir a un alumno que entienda la diferencia de género, que entienda los métodos anticonceptivos, que entienda las protecciones, que entienda las enfermedades, que entienda la discriminación, que entienda miles de cosas si no lo abordo desde la escuela, porque en la escuela es donde vamos a encontrar distintas opiniones, donde vamos a mediar nosotros para poder entender y poder entenderse y a veces también poder respetar que alguien no piense de la misma manera. Creo que ahí a nosotros nos toca ese rol de mediadores, pero si nosotros no lo abrimos al tema, el tema por sí solo no se va a abrir. ¡Gracias!